¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y palompié nos espera. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Y ahí va una pelota larga. ¡Mario Rui! ¡Pilagroso momento! ¡Llega derecho al balón! ¡Aquí en la posibilidad! ¡Centro con enorme cabezazo! Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Tenían muchas opciones dentro del área. ¡Qué buen juego ofensivo! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Bona aventura! ¡Bona aventura! ¡Dispara! Bolitano. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías de empitura. Lozano. Sielinski. Pase cruzado de Sielinski. Qué buen robo de Badón. Ya despejaron el peligro. Quieren tirar un centro desde aquí. Eso pareció una falta y el árbitro la ha conseguido. No, el árbitro concede. Tiro libre nada más. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en Sielinski. Muy buena defensiva. Lindo pase cruzado. Pero al final no consiguieron el gol. La maneja en largo. Lozano. Mario Rui. Se emplea a fondo en el costado. Y el Bolitano. Contra el remate también fallido. Estos Sielinski están inspiradísimos. Y han generado un montón de oportunidades para gol. Lozano. Esa fue una parada increíble. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Podría llegar hasta la punta de Pinal. Ya se pudo. Lo he sido. Muy buena jugada. Muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Tiene un largo trazo hacia adelante. No irán más lejos. Topan con pared. Un balón largo hacia el frente. La patea hacia adelante. Resuelve sin mayor complicación. No pudo de veras meterla en esa. Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli. Pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Busca su delantero. Martínez. Y juegan hacia adelante. Y va para adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Busca su delantero. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio. Ni le permitieron girar. Sielinski. Ahí está imponiendo. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. La opinión del doctor García. Luego de 45 minutos. A pesar del marcador queda muy claro quién es el mejor a la hora de generar oportunidades. Si las cosas siguen así, entonces es muy claro quién va a ganar el partido. No creo que haga tanta falta hacer muchos cambios para que una de esas oportunidades termine en gol. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Suena el silbazo y comienza la segunda parte. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala. Pero si juega con enjunde y propósito, no puede darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Va hacia el extremo izquierdo. ¡Dispara desde aquí! ¡Y cuidado porque los tomaron por sorpresa! ¡Y va para adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Atención que viene el gol! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡La maneja en largo! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Olitano! ¡Es toda buena! ¡Desvían hacia arriba! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Gran pelota! ¡Impacto de cabeza! ¡Ese cabeceso no llegó a preocupar al guardamita! ¡Olitano! ¡Olitano! ¡Sielinski! ¡La mete por ahí! ¡Comienzan a construir gol! ¡Olitano! ¡Qué cabezazo despeado! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! ¡No bueno la cabeza de este equipo por eso Martínez! ¡Mismo remate al mismo gol! Fallaron, pero crearon varias oportunidades por fuera y eso es una muy buena acción. Bonaventura, la juega hacia el extremo, devuelta al medio. Bonaventura. Pues va hacia el extremo izquierdo. ¡Recibe el pase en el área! ¡Hizo en el silbatazo por una vuelta! ¡No! ¡Buena! 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 ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! ¡Anotó un golazo monumental! fundamental. ¿Es posible que este haya sido el golpe de gracia? A este muchacho no lo para nadie. Qué calidad tiene los pies. Impresionante. Vean cómo elige el lugar y le pegan como los sabios. Sólo él puede hacer este tipo de cosas. El partido está a 1-0. En efecto, están en desventaja, pero no se desanimen. Les queda tiempo para darle vuelta al marcador. Y ahora va largo. Y la gorra es sacada. Ojo con esa que pasa el golpe. Mario Rui. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Napoli. Me gusta, me gusta esta parte artística y exquisita, señor Martinoli, de darle un grandísimo respeto a la pelota. Pero también estoy de acuerdo en que tienes que meter goles y el equipo se está confundiendo. La patea hacia adelante. Qué despido tan grosero. Puede costarles el partido. Y ahí va una pelota larga. Zielinski. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Salga, salga, salga de peligro. Y la recuperan sin más. Esta puede ser su última oportunidad de ataque y más les vale que la hagan buena. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Zielinski. Tiene una gran acción de disparo. Qué buena barrida. Lo hizo extraordinario. Y suena el silbato. El partido ha terminado. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Hoy estos tipos hicieron todo perfecto. Jugaron muy bien. Lo único que les faltó fue anotar. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Contento como siempre, señor Martinoli. Contento como siempre.